Y para ti, con amor, los cortinas Qué tristeza, cuando yo estoy muy lejos de ti, amor mío La soledad, viva de ella, quisiera estar contigo Padres y papel, hoy te escribiré, espero que mi carta llegue a ti No dejes que el frío de la noche aparezca la llama del amor Si es que mi carta te llegó, espero contestes con tu amor Palabras de mi corazón, te escribo Suena la vida, suena la vida Hasta mañana me ganan Suena la vida Suena la vida Música Estoy muy lejos de ti, amor mío La soledad, viva de ella, quisiera estar contigo Padres y papel, hoy te escribiré, espero que mi carta llegue a ti No dejes que el frío de la noche aparezca la llama del amor Si es que mi carta te llegó, espero contestes con tu amor Palabras de mi corazón, te escribo Jorge, Felipe y Jaime, somos... Los Cortinas Los Cortinas Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones Subimos videos todos los días de la mejor cumbia del mundo Los Cortinas Los Cortinas Los Cortinas